Música 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 Pero el tiempo y las horas de vuelta Esos rumbos me hicieron partir Música Yo busqué la estaciona lindita Pero en pan que mi tiempo perdí Música Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Música Y me dijo aquí está su merced Música La que viene a buscar esta huerta Que al partir de este ramo dejó Música Se la entregó el señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Música 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 Música